Gabriel, muy buenos días. Nicolás, muy buenos días. Hoy es 7 de diciembre, dos cosas muy puntuales y pequeñitas, Nicolás. Ya lo de las pensiones de la ONP, la proporcional, hoy día cobran este mes su bono de 350, ya es una conquista para los, digamos, exaportantes de la ONP. Pero acá hay una buena noticia, que ya los diarios disque grandes están empezando a publicar. Por ejemplo, hay dos problemas actualmente. Aquellos que aportaron, Nicolás, menos de 10 años, o sea, cumplió los 65 años, a ellos no les ha tocado pensión proporcional. Ya hay un dictamen en la Comisión de Economía del Congreso de la República para aprobarse. Y segundo, recuerda que los que desde el 2001 migran a la AFP no tienen opción de cobrar el bono de reconocimiento. Es un tema que también se está viendo. Y cuenta con, digamos, la opción favorable del presidente ONP, que ha dicho textualmente, la mitad de los adultos mayores no tienen ningún tipo de pensión y es necesario cerrar esta brecha. Así que aquellas personas mayores de 65 años que se quedaron en el aire o que no les dan su platita por bono de reconocimiento, vamos a estar informándole permanentemente. Esa es una buena noticia, Nicolás, que también hay que compartirla porque muchos quedaron decepcionados y olvidaron de nosotros. No, vamos a seguir informando. Y lo último, ya es conocido, el domingo le dijimos en exitosa, el presidente del BCR, el señor Julio Velarde, dijo en un oficio del 29 de noviembre que no podía comprar las carteras de los deudores financieros porque era una medida anticonstitucional. Remató en un oficio de cinco páginas. Dice, consideramos que la propuesta de compra de deuda por parte del BCR es inconstitucional, atenta contra su autonomía y tendría efectos muy perjudiciales. Sin embargo, no dijo nada de anticonstitucional cuando soltó a madera en diyección de liquidez a las AFP los 30 mil millones. Pero en uno de los párrafos, Nicolás, dice el señor Velarde en su oficio, dice la ejecución y financiamiento de la misma le debería corresponder a otra entidad del sector público. Entonces renacen las esperanzas porque el know-how que tiene el señor Velarde, tan experto en estos temas, debería transmitirlo al Ejecutivo para ver si es el MEF, si es la PCM o alguna entidad del Estado que sí puede, según señala él, que sí puede comprar las deudas. Y remato, cifras, papelito manda, como decía. Habían 99 mil millones de créditos aprobados en reprogramación. Ahora hay 27 mil 700 millones. Entonces Velarde dice al final, si ahora hay un 28% de lo reprogramado, quiere decir que la situación económica está mejorando. Pero igual, esos 27 mil 700 millones son arrugas, son deudas que tienen los peruanos sobre sus espaldas que a muchos, como sabes, ya les están quitando sus bienes, sus casas, sus motos, sus vehículos. Así que para ellos va dirigido esta compra de cartera. Hola. Gabriel, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Lo que te decía, en estos días hemos recibido testimonios realmente dramáticos, ¿no? Desde un hombre que está ofreciendo vender alguno de sus órganos para no perder su propiedad, ¿no es cierto? Hay gente desesperada, ¿no? Gente que ha recurrido, por ejemplo, a estos prestamistas ilegales, a estos prestamistas colombianos, al señor le han amenazado con quemarle la casa si es que no le paga a estos colombianos que cobran compulsivamente tasas de intereses criminales, ¿no? Pero esto es a lo que la gente tiene que recurrir porque el sistema no le da respuesta. Entonces, lo que tendría que hacerse, en primer lugar, es reconocer que el problema existe, ¿no es cierto? O sea, la Comisión de Economía del Congreso, el Ministerio de Economía, el Banco Central de Reserva, las asociaciones de deudores financieros, las bancas, deberían crear un espacio y enfrentar el problema y encontrar una solución. El BCR dice que ellos no, bueno, quien sea. Pero si no reconoces el problema y buscas una solución, no lo vamos a arreglar nunca, ¿no? En efecto, lo que señala de estos prestamistas internacionales, para ellos no hay una carta de garantía, para ellos no hay una tarjeta de crédito, no. ¿Cómo lo pagas con la vida? Así de sencillo. No me pagas, yo te mato, uno. Y los intereses que cobran, bueno, pues son de 20% diarios, ¿no? Entonces, debería tomarse ese tema. En efecto, ha bajado la reprogramación de deuda, pero para esos peruanos que están sufriendo debe haber la compra de deuda. Y repito, Nicolás, ya lo dijo el BCR, ha dicho, debe haber otro organismo del Estado. O sea, se está admitiendo que sí se puede hacer. ¡Qué salida hay! Tenemos llamadas en la línea. Como siempre, cuando tú apareces, mi querido Gabriel. 2-5-1-9-4-22-4-6-7-4-4-4-9-9. Adelante, por favor. ¿Aló? Muy buenos días. Adelante, lo escuchamos. Sí, con el doctor Gustavante, señor Lucas. Hola, hermano. Sí. Quería saber lo de FUNAVE, señor. Sí, una preguntita. Desde el 80 al 97, ¿has estado trabajando, aportando al FUNAVE, mejor dicho? Sí, sí, sí. Ya. ¿Me podría proporcionar el DNI, por favor? Ya. Es 3082-0806. 0806. Bueno, como siempre mencionamos, Nicolás, ingresar al FUNAVE es entrar a la página web, poner una clave y listo, cualquiera puede entrar. Acá dice Nemesio Zumpe Nina. ¿Nemesio? Nemesio Zumiri Nina. Perdón, Zumiri, correcto. Bueno, aquí señala FUNAVE que ya recibió tu formulario número uno, ¿ya? Ya lo tiene en su poder. Lo que está haciendo ahorita es procesando el registro electrónico y verificando la historia laboral. Pero ya estás inscrito y según la ley 31173, salvo que ellos digan, demuéstrame algún empleador listo para cobrar. Ya, señor. Una consulta más, doctor. Sí, por favor. Hace unos días he previo a Arquipa, yo se lo estaba llamando y mollendo. He ido a Arquipa, a la ONT. Como yo he trabajado en empresas, he presentado mis certificados de trabajo. Correcto. No sé, no me han dicho nada, solamente me han recibido y nada más me dijeron que me iba a llamar un asesor de la ONT, pero más tarde no me llama. Una preguntita, una preguntita, Nemesio. Hace unos años de aportación. Ah, ya, muy bien. O sea, tienes más de 65 años y has aportado 15 años. No, yo tengo ahorita 59. Oh, no, hermano. Te faltan 6 años. Con esos 15 años ya tienes 350 soles, pero tienes que cumplir 65 años de edad. Ese es el requisito fundamental para la pensión. Bueno, cuestión de bonos reconocimientos. Eso es. Yo he estado en el AFP desde 1993. Ya, ok. Ahí cambia la cosa. Yo he estado en el 83. Tengo bonos reconocimientos. ¿Pero la AFP ya te dio tu plata? Sí, me ha devuelto. Yo he estado en Tegra. Muy bien. Yo he estado en Tegra con mis propios medios. No me ha descontado el empleador. Y me devolvieron unos 5 mil sobre lo que tenía acumulado y nada más. Ok, entonces, si ya has, digamos, aplicado el REJA para tu AFP, estás apto para cobrar el bono de reconocimiento. Pero no te lo va a hacer la ONP. Dirígete directamente, hermano, a la AFP pidiendo tu bono de reconocimiento por escrito. Ellos gestionan y te devuelven esa platita. Ya, doctor. Te corresponde de toda manera. Tranquilo. De nada, hermano. Ya, gracias, doctor. Ok. No sé si tenemos otra llamada en la línea. Sí, adelante, por favor. Escuchamos. Muy buenos días. Buen día. Gracias a Dios que entró. Doctor, mire, le voy a dar el DNI de mi mami. Ella es viuda. Por favor. ¿La fonavista era mamá o era papá? Sí, sí, sí. Mi papá era, pero ella como viuda se ha presentado los papeles y ya se presentó. Pero, entonces, necesito el DNI del fonavista, del fallecido. Uy, no lo tengo. Claro. Porque si ponemos el DNI... Pero con el DNI de mi mamá también. No, es que si ponemos el DNI de la señora, ella no ha trabajado y, por tanto, no ha aportado. Tiene que ser del titular. Ya. Ahora. Entonces, ¿puede darle el número de mi tío? ¿Él es fonavista? Sí, sí, sí. Le escucho, por favor. 099-2650. Muy bien. Acá dice Willy Alfredo Guzmán Ramírez. Ajá. El señor recibió beneficios con recursos del fonavi, ¿ya? Y acá señala que se le dieron un beneficio en Lima, en el barrio obrero industrial. No, no. Él nada, nada ha tenido. Él siempre vivía en San Martín de Porres. Acá señala Asociación Vivienda Urbanización Copip. Él ha sido de la PIB. Sí, pero él ha pagado todo. Ya, entonces, el documento que tiene, donde se indica que ha pagado todo, sería bueno que lo envíe al fonavi para que le cobren, para que le paguen a él la devolución. ¿Sí le corresponde? ¿Cómo? Envíe el documento de Copip, donde él certifica que ha pagado todo. Exactamente. Con ese documento ya va a cobrar directamente la devolución del fonavi, sin ningún problema. Se envía ahí donde hacen los trámites, ¿verdad? Sí, sí, pero no hay atención presencial, señora. Tiene que hacerlo vía virtual, al correo electrónico del fonavi. Ya, entonces, eso se hará. Sí, señor. Ya, doctor, entonces, le voy a mandar a su WhatsApp, dándole el DNI de mi papá, para ver eso sobre el documento este. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por llamar, señora. Y muchas gracias a ti, Gabriel. Un abrazo, Nicolás. Como siempre, un abrazo. Tengo una información. Hay un sindicato de pescadores atuneros del litoral.